Cualito con un top sencillito de cariño y es que engalana Y el rollo de madrugada, anunciando bien el día Maldita sea ya otro día, y aquí va la vista mía cada que veo amanecer Solitario y un corcel amarillo, rayoscula Me recuerda que la espuma está solitaria igual El mejor es manantial, que la creciente en el río Soltero es un desafío, pero cazado de llanura Con toleta en la armadura del cerró, es ya tío Y ese lago me hace el vuelo Juegas de un paso